La retroalimentación sobre el tema y les digo qué vamos a hacer. ¿Listo? No se me vayan a desconectar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un recorderiz para que puedan saber qué es lo que vamos a hablar del tema y cómo tener en cuenta esas actitudes para mejorar. ¿Listo? Entonces. ¿Listo? La clase pasada hablamos de actitudes para la paz. Y cuando hablamos de estas actitudes para la construcción de paz, es lo que nos permite a nosotros cambiar de manera positiva y mejorar para mantener la paz tanto en casa como en el colegio. Entonces, hablábamos de que era importante que para mejorar esa actitud en casa, bueno, esa armonía en casa para mantener la paz, había conceptos como el respeto, que son claves para que yo, como estudiante o personita, en este momento sepa, respeta la opinión del otro y no afectar al otro de alguna u otra manera. Esto, antes de que me empiecen a preguntar, ya lo vimos en la clase pasada. No me digan, profe, quédese con la diapositiva quieta, porque de hecho hasta se las envié con el profe director de curso. Entonces, esto ya lo habíamos visto, solo estamos haciendo una retroalimentación. Continuamos con... ¿Profe, no me prestes a la plataforma? Eh, sí. Yo con la clase pasada no me llego, no sé por qué. Ay, sí, no sé, sabría decirles porque todo lo he enviado, chicos. Y vuelvo y les repito, lo vimos en clase también. O sea, no es una cuestión de conocer... A mí tampoco me llegó. Chicos, a ver, discúlpeme... Pues no me llegó. Ok, pues voy a hacer algo. Discúlpeme porque tocó. Definitivamente. Ok. Antes de que continúen hablando, ya los muteé a todos. Escúchenme muy bien. No me levanten manos porque no les voy a contestar. Escúchenme ni mírenme, por favor. La clase pasada vimos este tema. Los apuntes se tomaron la clase pasada. Lo que yo hago es enviarles el video de la clase y el link del tema que se vio. Pero no es más. No estoy diciéndoles, es una tarea, tuvieron que hacerlo. No. Solo es una retroalimentación. ¿Listo? Entonces voy a contextualizarlos. ¿Qué es contextualizar? A recordarles qué es lo que vimos en la clase pasada para desarrollar la actividad hoy en clase. Andrés Stivel. La clase pasada vimos el tema. Vuelvo y te repito. Hoy solo vamos a retroalimentarla para hacer la actividad. ¿Estoy siendo clara? Ok. Continuamos para que no, para que tengan idea de lo que se está haciendo. Hablamos y vuelvo y repito de esas actitudes que construyen paz, que era el respeto, que permite que yo tenga una diferencia con el otro, pero de igual manera debo aprender a respetarlo. Hablábamos de la humildad entre nuestros padres, de respetar y honrarlos. Es importante que nosotros honremos a nuestros padres a pesar de que a veces no tengan la razón o de pronto nos enojen cosas. siempre hay que aceptar que ellos tienen la razón en todas las circunstancias y si hay que corregir lo hacemos de manera calmada. Y aparte de esto, la humildad nos enseña que aceptar, que en este caso recibimos más de gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia es que yo puedo estar diciendo, no, es que a mí no me parece, pero cuando acepto la corrección de papá y mamá, estoy también siendo humilde. Otra de las cosas que hablamos era la aceptación, aceptar la familia que tenemos, aceptar que tenemos una familia, que dependemos de ella, que es la familia que nos dio y nos regaló Dios y que aparte de eso, aceptar que si me tocó un hermano mayor o un hermano menor, que si es cansono, que mi mamá es alta, bajita, flaca, gordita, que tiene un carácter fuerte, o es amorosa, o que no tengo papá y solo tengo mamá, es aceptar lo que también Dios me dio. Cuando yo acepto la vida se me hace un poco más fácil, de lo contrario siempre voy a tener esa carga de no aceptar lo que tengo y de pronto querer otra cosa. Entonces, a esas alturas yo no puedo estar diciendo, es que yo quisiera vivir con otra familia. No, dele gracias a Dios y acepte la familia que Dios le ha dado y poder llevar esa vida en familia. La felicidad, este concepto de la felicidad, hablábamos de que entre nosotros podemos mantener felices, no puedo mantener siempre amargado o triste frente a una situación. ¿Por qué no estar felices? ¿Qué nos amarga? Y pues en este caso, reír o sonreír cuando estamos con nuestros padres permite que haya una buena paz. Sonreírle a papá o mamá cuando hacen un chiste, compartir sus experiencias de vida, como ellos también compartan con la de nosotros, hacen que hayan experiencias de vida y seamos también felices. El amor es tan importante y clave en casa y en el colegio. El amor hace que nosotros nos entendamos. Hay momentos en donde nos molesta algo, ¿cierto? Pero cuando hay amor, yo perdono. Cuando hay amor, doy oportunidad. Cuando hay amor, mamá o papá nos dan el almuerzo a esta hora que nos demoran a hacer el almuerzo. Cuando hay amor, mamá o papá nos tienen paciencia. Cuando hay amor, papá o mamá se desvelan por nosotros. ¿Por qué nosotros no brindarles ese amor siendo juiciosos en el estudio, respondiendo bien con las tareas? Eso es amor. Eso es importante. Que a veces digo, ay, tengo perezas, que tengo sueño, pero no. Por amor, yo voy a responder como mi mamá me quiere que yo responda o amo a mi mamá, a mi papá o a mis compañeros. Como en el colegio yo mantengo esta actitud de paz, es importante el respetar al compañero. Yo no puedo llegar a afectar a mi compañero y queriendo que a mí me respeten. Es que a mí no me respetan. ¿Será que yo sí respeto? ¿Será que yo mantengo una buena conversación o buenas palabras con mi compañero? ¿O por el contrario le doy un calvazo, lo empujo, una patada o una grosería? Eso hay que tenerlo muy pendiente. Hay veces nuestra reacción o nuestra forma de hablarles a nuestros compañeros no es la correcta. Y es muy importante que nosotros examinemos la forma en que estamos actuando. Eso también es clave. Levantar la mano, lo que yo les decía ahorita, escuchar hace parte de saber y entender cuando quiero participar. Primero no atinar a que quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, déjeme profe, es que necesito. No es tanto eso. Es saber que si yo voy a levantar la mano es porque pido la palabra, escuche al otro para poder dar una opinión. ¿Listo? En este caso. Y eso permite poder escuchar la participación y aprender a que me escuchen también a mí. ¿Listo? No molestar. No sé si han escuchado que la privacidad. A veces ustedes en el cuarto colocan un avisito que dice no molestar. O dice en este momento mamá está hablando con la papá o la vecina. Hágame un favor, no me moleste. Pero usted empieza mamá, 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 mamá. Pues su mamá se va a enojar. ¿Cierto? Hay momentos donde hay que ser prudentes y hay que aprender a escuchar cuando no se debe molestar. O por el contrario, el compañero le dice no me moleste y usted más lo molesta. Lo empuja, le empieza a hacer con el dedo así todo el tiempo o lo empieza a decir palabras que lo molestan o lo ofenden. Pues sencillamente eso hace que haya enojo o incomoda a la otra persona. ¿Listo? Aceptar las decisiones. Eso lo hablábamos y es que debemos respetar las decisiones que toman nuestros padres en casa o las decisiones que toman nuestros compañeros. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Viene la profesora en 10 minutos para la clase. Ay, pues vamos y me acompaña allí. Vamos allí al baño. Ay, acompáñame. No, no quiero. Ay, vamos. Ay, si ve, usted no es mi amiga. Usted me acompañaría al baño. Respetar la decisión que toma el compañero. Si no quiere, no quiere. Nadie lo puede obligar. ¿Qué es que hay? Venga, le botamos la cartuchera al compañerito. No, yo no quiero. Respetemos las decisiones. ¿Qué es que no quiere participar de algo que no le gusta? Respetemos las decisiones. No podemos obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Y a veces suele suceder entre ustedes. Pasa que quieren obligar al otro que porque es mi amigo, que porque me debe algo, obligarlo a hacer algo que no quiere. No se le puede obligar. ¿Listo? Ya hemos hablado de hacer silencio, ¿cierto? La importancia del respeto y hacer silencio respetando la opinión de los demás. Esto entraría también como cuando, ejemplo, lo que pasó ahoritica. Yelmer, ya, deje de molestar con el chat. Ay, pero es que usted también lo hizo en inglés. Entonces, esas situaciones hacen que como, pues si usted también, como usted lo hace, yo también lo hago. No debería ser así. Más bien, está bien, disculpen. No estuvo bien hecho. Pero igualarme porque el uno hizo y lo hizo y yo también entonces lo hago. Eso hace que, pues sencillamente, uno, no se haya respeto y el silencio no se quiere ver, sino que siempre quiero contrariar al otro. Entonces, no es necesario contrariar. Es importante también. Me dijeron algo, me corrigieron. Bueno, está bien. Tiene toda la razón. Hago silencio. Escucho. Si quiero participar, levanto la mano y voy corrigiendo esas situaciones. ¿Listo? La igualdad. Este es un concepto clave para que lo tengan en cuenta frente a esa retroalimentación. Y es que todos somos iguales, aunque tengamos diferencia de raza, credo, de piel, de familia. De igual manera, todos somos iguales. Ustedes tienen ojos, cabeza, rodillas, pies. No creo que aquí haya ovnis o haya algo diferente. Todos son iguales, seres humanos. A eso se refiere. Entonces, no entiendo por qué muchas veces en el salón de clases hay alguien. No, él no. No, profe. A él no porque es que él es grosero y él no se le puede hablar. No, hay que corregir. O no, profe. No porque es que él siempre es canzón. Él siempre todo el tiempo habla y no. No, a todos se les trata por igual. En este caso, se les respeta de la misma manera y enseñar. Si esa persona no sabe respetar, pues enseñarle cómo debe respetar. Pero no debo discriminar y no debo atentar contra, en este caso, su persona. Debo aprender a respetar y obviamente hacerle entender que es igual al otro y que necesita ayuda. Y reconocer que si hay una debilidad, pues hay que mejorarla. ¿Listo? Eso en cuanto a las actitudes para la paz. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? La actividad es la siguiente. Colocamos, por favor, actividad en clase. Por favor, en el cuadro. Actividad en clase. ¿Listo? Permítame, ¿hago algo? Ah, no. ¿Listo? Actividad en clase. Listo, actividad en clase. Dana, señora. Dana, ¿dónde está? Mariana también levantó la mano. Mariana. Ya te desmuteé. Estaba diciendo que ya. Ah, ok, ok, listo. Dana creo que también levantó la mano, permíteme, la busco. Dana, Dana. No encuentro a Dana. ¿Dónde estarán? Ah, ya te vi, ya te vi. Señora, ya te desmuteé. Hola, profe. Hola, Ida. Profes, que te escucho rayado porque el internet está malo. ¿Qué hay que hacer? Ok, colocamos actividad en clase. Actividad en clase. Dale, profe. ¿Listo? Gracias. No hay lío. Sebastián García, guardamos el celular. Gracias. Listo. Primero. Ah, Andrés también guarda el celular. No sé si tienes el celular. Señor, Andrés, Steven, ¿qué sucede? Ya te desmuteé. Profe, es que he estado mirando acá una cosita de Andrés acá para ver si me había llegado lo que, la actividad y no, la verdad no me llegó. Bueno, vuelvo y te repito. Voy a revisar la plataforma, hablar con la profe Strip porque se ha presentado a problema. No apagues la cámara. Andrés. Listo. Voy a revisar y vuelvo y te lo envío. Se lo voy a volver a enviar a la profe porque ya se lo había enviado a la directora de curso. Pero eso no te compromete en nada porque acabé de hacer la explicación nuevamente. ¿Listo? No te afanes. ¿Alguna inquietud de más, Andrés? Ok. Laura. Martínez, Laura, levantaste la mano, muñeca. ¿Laura? Profe, que podemos hablar. Es que, ¿te acuerdas que tú habías enviado la actitud? Y tú decías, como yo no, a mí no me llegó, que si no toca dejar hoja o no. No, porque es la actividad que vamos a hacer hoy, muñeca. Laura. Ok, gracias, profe. Es la actividad que vamos a hacer hoy, sí señora, listo. Valeria Ortiz, ya te habilité micrófono. Valeria, nada, ya te volví a habilitar micrófono. Te estoy habilitando micrófono, pero no te desmuteas. Dana. Profesor, ¿están dictando algo? Es que me fui por un momentito. No te preocupes, no hemos dictado nada, solo dicté el título o la actividad en clase. ¿Listo? Ahora, listo, ahora sí, primero. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, las actitudes para la construcción de paz. Teniendo en cuenta, las actitudes para la construcción de paz. Vistas en clase. Vistas en clase. Escoge la que más, escoge la que más, escoge la que más se te dificulta. Escoge la que más se te dificulta. Dibújala. 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 Dibújala y escribe por qué se te dificulta. Escoge la que más se te dificulta. Dibújala. Y escribe la solución de esta. Y escribe la solución de esta. Dibújala. Y escribe la solución de esta. Listo. Andrés Steven, cuéntame. Ya te doy la palabra, Laura Andrés Una pregunta, digamos que ahí se podría, digamos, hacer por ejemplo, respeto y ahí yo tengo que, digamos hacer lo que se me dificulta Digamos, tú me estás dando un ejemplo ¿Tú dices que se te dificulta respetar? Pues me acabaste de hablar del respeto Yo estoy hablando de que de las actitudes para construir la paz, escojas de esas actitudes una, que se te dificulta Entonces te doy un ejemplo A mí se me dificulta el respeto Entonces tú dibujas como se te dificulta ese respeto, ejemplo Si hablamos de respeto, se me dificulta respetar a mamá, papá, dibujas como y respetas un ejemplo a tu papá, a tu mamá Yo doy respeto a papá y mamá ¿Cuál es la solución? Ah, la solución es que yo aprenda a respetar no contestarles feo ¿Sí me hago entender? Entonces tienes que mirar ¿Cuál es la actitud que se te dificulta? Laura Ya te desmulté No, es que mi hermano tiene una clase y voy a conectarme a la tablet mientras que mi hermano se conecta Vale, vale, no hay lío Laura, no hay problema Lindsay Profe, ¿será que podrías poner el cuadro otra vez para poder seleccionar la Bueno, está bien Bueno, voy a elegir O sea, por favor, gracias Bueno, listo Ok Voy a tratar de agrandarlo un poquito para ver si las ven de pronto de fondo Sí, claro, ahí las ven Listo, ahí lo coloqué Vamos a ver si lo alcanzan a ver si no, ya Mariana Ya te desmulté Entonces Busca la fortaleza Bueno, yo todas las cumplo las mantengo ¿Cuál es la que más en esa estás fortalecida? Y en este caso ¿Por qué? Bueno, yo con esto sí y das un ejemplo del por qué tienes esa fortaleza podríamos mirar ese aspecto también Ok Continuamos mirando Permítame, sigo mirando Juan Sebastián Jara Profe, es que no se alcanza a ver Profe, como piceleado Ya las voy a rotar ¿Listo? Porque de hecho ustedes ya tienen esos apuntes en el cuaderno No tendría por qué hacerlo pero lo voy a hacer para que tengan mayor comprensión Yelmer, señor Ya te desmulté, señor Yelmer, ya te desmulté Profe, toca hacer dibujo Mi amor Yo creo que la actividad fue clara ¿Qué dije en la actividad? Digo Léeme la actividad Yelmer Yelmer Léeme la actividad Ya te desmulté Léeme la actividad y te vas a dar cuenta que dice que hay que hacer un dibujo, hijo Acá Ya te desmulté Kevin Santiago García Profe Profe Sí ¿Puedes volver a explicar lo que te voy a escribir? Nuevamente Lo que hay que hacer es que tú debes buscar cuál es la actitud que más se te dificulta en casa o en el colegio Tú al escoger la que más se te dificulta dibujas esa dificultad que se te presenta y explicas por qué y cómo lo solucionarías ¿Listo, hijo? Santiago López Profe, era de que entonces o sea, digamos entonces un ejemplo que a mí se me dificulta respetar Entonces yo pongo lo de respeto Primero que va en orden igual que nos dijiste en la actividad o lo podemos poner en orden que nosotros queramos Recuerden que solo es una no es todas yo no les estoy pidiendo que me dibujen la dificultad la humildad el respeto No Tú escoges la que más se te dificulta Es una no más Es una no más Es una no más Sí, señor Entonces tú la dibujas escribes porque se te dificulta y cuál sería la solución Vale, gracias Listo Samuel Montoya ¿Qué haces con el celular? Ya estamos realizando la actividad Sí, señor Mírame Samuel Sí te vi tenías un celular rosado pilas con eso ¿Vale, hijo? Yo siempre estoy observando ¿Cómo vamos, Yelmer? Yelmer, no te me vayas Ok Juan Sebastián ¿Cómo vamos? Jara ¿Cómo vamos? No, que estoy viendo porque no, que me he hecho de pronto felicidad pero Ahí las estoy rotando ¿Listo? Sí Eh, Andrés Profe, y una pregunta ¿Esto te lo mandamos por el correo? No he dicho nada de correos No, señor No he dicho nada de correo No, señor Estamos trabajando en clase, muñeco No, señor Creo que sí mismo Sí te veo Y yo le quiero Si me dijo ¿ ¿Cómo vamos, Yelmer? ¿Bien? Ok. Dana. Dana, ya te habilité el micrófono. ¿No? Espérame, a ver. Listo, Dana, ya te lo habilité. Para siempre, si puedes mirar mi pantalla. ¿Tu pantalla? Sí. Espérame, la pongo en pantalla grande. Sí, ya la estoy viendo. ¿Me quedó bonito? Sí. Sí, ok. Listo. Yelmer, ¿tú necesitabas hablar? Yelmer, ¿dónde está? ¿Se me perdió Yelmer? Creo que se fue, me parece. O la miramos. Julián Díaz, cuéntame, hijo. Ya te desmultí. Ah, no, desmultí fue a Yelmer, señor. Ya te doy la palabra. ¿Será que lo puedes poner en el de la igualdad, por favor? Creo que esa es una de las últimas. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Julián. Gracias. Vale, hijo. No, pero es que me había equivocado. Vale. No te preocupes. Espero que, en este caso, Eileen Mariana, que no tiene cámaras, Helen Hurtado, Santiago Fernández, creo que Bejarano, Paula Cantor, Laura Arisa, Valeria Ortiz, Sebastián García, Mariana Giraldo, Chari Cárdenas, están trabajando, porque están con cámara pagada, y eso lo evidencio. Santi López, señor. Profe, ¿qué pasa si ya termine? Ya vamos ahorita a hacer revisión, porque eso vamos a sustentarlo. ¿Vale? ¿Listo? Vale. Listo. Andrés, nuevamente, cuéntame. Listo, profe, ya. Bueno, vale, no hay problema. Recuerden que va. ¿Puedo mostrar mi dibujito? Claro, no hay problema. Hay dos niños ahí llorando. Y ya voy a hacer el otro que ese se iba a hacer como que más bonito. Pero recuerda que solo uno va al nombre de la actitud que tiene dificultad, el dibujo, cuál es la problemática y la solución, ¿vale? En la casa y ahí yo hice la solución. Ok. Listo. Por acá, Juan Pablo Osa. ¿Dónde está Juan Pablo? Juan Pablo. Osa, ¿dónde estás? Ya llegó. Perdón los demás. ¿Dónde andaba? ¿Ya lo desmuteé? Hola. ¿Usted es el representante del salón? ¿Qué pasó? ¿Dónde andaba? Andaba intentando recoblar unos asuntos. Ah, ok. ¿Tienes alguna duda? No, 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 para decirle que ya terminé. Ok, listo. No te preocupes. Ya avanzamos. ¿Listo? Por acá está Adana, cuéntame. Hola, profe. Hola, hija. Profe, es que es de sequera hasta las 12 y 20. Gracias, muñeca. Sí, ya tienen su break. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí sí quito la pantalla para que todos me puedan ver. La próxima clase, escúchenme muy bien. Como ya hicieron la actividad, o están haciendo la actividad acá, en clase. La próxima clase lo que vamos a hacer es que, en pantalla grande, me van a mostrar el dibujo. Recuérdenme de colocar el nombre arriba. Si usted habló de un ejemplo de la actitud de la igualdad, el dibujo, cuál es la dificultad con esa actitud y cuál es la solución. ¿Listo? Bien bonito, bien decorado y empezamos a preguntar uno por uno, para que lo expliquen. ¿Estoy siendo claro? Si estoy siendo claro, levanten manitas. Por favor. Listo. Próxima clase nos vemos. Vayan a su break. Descansen para que puedan entrar a la próxima clase. ¿Listo, hijos? Dios les bendiga. Un abrazo. Les deseo un excelente día. Muchas bendiciones. Chao, hijos. Descansen. Próxima clase, entonces sustentamos.